¡Suscríbete! Supongo que después de esto, pues no vas a dejarla entrar aquí otra vez Pues no sé Gabriel, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Hace rato que vino, me estuvo hablando de su marido Juliano Olmedo ¿Recuerdas que te conté que muchas veces Olmedo intentó ofrecerme mi libertad a cambio de darle información sobre mi padre? Sí, pero ¿qué tiene que ver la vida aquí? Al parecer, pues Olmedo le habló de ese asunto Incluso se ofreció ayudarme para averiguar la verdad sobre mi padre Gabriel, ¿y por qué iba a hacer eso? No te das cuenta, está más que claro Se acuesta con Emilio Gallardo, es obvio que quiere información O tal vez no Yo no sé por qué se está acostando con ese infeliz Gabriel, le estás volviendo loco Y yo que tú no confiaba en esa mujer Y yo que tú me andaba con cuidado Lo voy a tener, Eva Voy a estar segura que lo voy a tener Pero tengo muchas ganas de saber qué es lo que trae entre manos esa vieja Tienes lo que resta del día para responder No hay necesidad Ya tengo la respuesta Samia Yo en tu lugar lo pensaría antes de darme una negativa ¿Qué vas a hacer si pierdes el almacén? Tal vez tenga razón ¿Sobre qué? Sobre el negocio Sobre la vida Así es Solo hay una y hay que disfrutarla Entonces Venga a mi casa esta noche Me da tanta pena Samia Me gustaría mucho ayudarla Ella es mi única amiga Bueno Además de ti Lo único que yo no entiendo es por qué si se las está viendo tan negras No acepta su ayuda, niña Pues Seguramente por orgullo Por dignidad Pero cómo puedes ser tan orgullosa cuando no tienes a nadie Ni siquiera a sus hijos Oye, niña Y no se ha sabido nada pues De la hija esa que tenía La que se fugó con el plateado ¿No? ¿Te imaginas la duda? Y luego el único hijo que le queda es Yacir Es un mal agradecido Que no se da cuenta todo lo que ha hecho por su madre por él Todos los esfuerzos Solamente le da la espalda Eso solamente lo hace un muchacho que no tiene corazón Buenas Buenas señora Buenas ¿No has visto a Nicanor? No joven Cuando lo veas le dices por favor Que quiero que pula mi silla Sí Gracias ¿Por qué no lo haces tú Yacir? Para bueno Yacir Necesito hablar contigo César o los papeles de Campuzaro No es sobre los papeles Necesito hablar contigo sobre Xochitl ¿Qué hay con Xochitl? Quiero saber cuáles son tus intenciones con ella Yo no sé de qué me está hablando señora Sabes perfectamente de lo que estoy hablando Yacir Sé que tienen una relación ¿Qué pretendes? ¿Y si hubiera una relación entre Xochitl y yo? ¿Qué? ¿Qué piensas hacer? Si se te ocurre hacerle daño a Xochitl Antes de que lo pienses te saco de esta casa ¿Quedó claro? Tengo que ver a Camila para hablarlo de las tierras Y te juro Eva No sabes lo difícil que es para mí Y eso lo sabe Emilio Por eso lo hizo Quiere que me enfrente con Camila Lo importante Gabriel es que ya no se dé cuenta de lo que sientes Sí, lo sé Pero no va a ser fácil No sabes lo cambiado que está Camila Es la misma Camila de la que me enamoré Pues a lo mejor siempre fue así Ya ves, esas personas son como muy raras Tienen como doble cara La Luciana también es muy extraña Gabriel Pues sí Andrés y su esposa ya se deben de haber instalado Ahí te los encargo Eva Quiero que se sientan muy cómodos en esta hacienda Claro que sí Gabriel Mira, qué vueltas da la vida Hace un tiempo Andrés nos andaba matando cuando éramos los plateados Yo eres toleado Yo no de los buenos No sé Pero desde la primera vez que lo vi me inspiró mucha confianza En fin No te preocupes Yo los voy a tratar muy bien ¿Qué habrá decidido Jimena? No sabes la necesidad tan grande que tengo de que estemos todos juntos otra vez Te da miedo que no venga, ¿verdad? Sí Me da mucho miedo Fueron muchos años en guerra En batalla Tal vez no tenía ganas de vivir una vida normal Pues te equivocas ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Qué guapa! ¿Qué guapa, bebé? Mírate Tú ¿Tú eres una mujer? ¿Qué guapa?